Puebla, Notimex, guión Un grupo de 24 personas de origen guatemalteco fue rescatado y trasladado a la estación migratoria en la ciudad de Puebla, informó la coordinación estatal en la entidad de la Policía Federal, Estación Cerdán. En un reporte, la dependencia señaló que la víspera, en el kilómetro 199.500 de la autopista Puebla-Córdoba con dirección a Puebla, contacto con un autobús Volvo de la empresa de Cachoas Prestige Placas 506 RL5, SPF, número económico 730, del cual descente el conductor y ofreció a elementos federales 9.700 pesos. Agregó que al revisar el camión, los elementos detectaron a 24 personas a bordo todos de origen guatemalteco, de estos 11 eran hombres, 3 mujeres y 10 menores de edad. La Policía Federal manifestó que al no comprobar su calidad migratoria en la República Mexicana, y con el fin de prevenir la trata y tráfico de personas, fueron rescatados y conducidos inmediatamente a la estación migratoria en la ciudad de Puebla. Detalló que el conductor del vehículo fue identificado como Juan Nene, mexicano de 29 años, quien fue asegurado después de que ofreció dinero a los policías. ¡Gracias!